¿Quién enseñó al sol cuando salir en la mañana? ¿Y quién dijo al mar, tú solo puedes llegar hasta allí? ¿Quién enseñó a la luna a esconderse hasta la noche? ¿Quién por su palabra sostiene a las estrellas? Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor vive La creación lo declara Y hoy mi alma clama Yo sé que mi Redentor vive Si yo sé que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor vive La creación lo declara Y hoy mi alma clama Yo sé que mi Redentor vive El mismo Dios que creó el universo Corre hacia el débil Al cansado y al herido Y esas mismas tiernas manos Que siempre me sostienen Conquistaron la muerte Para darnos la victoria Y hoy mi alma clama Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor vive Y hoy mi Redentor vive Él vive Para quitar mi vergüenza Él vive Y por siempre proclamaré Yo sé que mi Redentor vive El mismo Dios que creó Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor, mi rey, la creación, yo declaro, mi vida, mi alma, yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, la creación, yo declaro, mi vida, mi alma, yo sé, que mi Redentor vive.